Yo no soy experto, porque he visto a gente declarando y dando declaraciones de que es experto en cómo son las prisiones en Estados Unidos, a qué hora le dan de comer. Yo no soy experto en eso, ni en mi vida lo voy a hacer. Porque mi conducta de vida me hace ser categórico hoy, que yo jamás voy a pisar una prisión en los Estados Unidos por los delitos que se imputan. Yo no soy, no sé qué comida dan, no sé cómo es el trato, no lo sé. No soy de abogado tampoco, no sé los procedimientos. Pero la gran mayoría se declara inocente primero. Y después terminan cambiando y se declaran culpables cuando les muestran la cantidad de pruebas que están y empiezan a negociar las penas. Y ese es el proceso, y esa es la forma en la que Estados Unidos maneja su estructura y sus procedimientos legales. ¡Suscríbete al canal!